La cadena de noticias CNN mundialmente famosa está pasando por uno de sus peores momentos. Podríamos decir que algunos atribuyen a que han inventado noticias del presidente Donald Trump. Sin embargo, en mi análisis yo tengo que decir que posiblemente es por la metida de pata de los reporteros, del personal de producción. La última persona que cayó en una redada realizada por periodistas investigativos de medios independientes es el productor asociado de CNN, Gene Carr. Gene Carr fue entrevistado por uno de estos reporteros investigativos y dio varias declaraciones que le quitan, que restan credibilidad a la cadena de noticias. El video, vamos a verlo. Es un imparcial, ¿verdad? ¿Qué es la vista de Trump en el medio de la circunstancia de la media? ¿Cuándo fue que la prensa llegó a este nivel? ¿Desde cuándo la prensa ha perdido credibilidad y tiene dentro de sus redes a personas que usan el periodismo para adelantar agendas? Bueno, algunos dicen que hace tres años, dos años, cuatro, algunos dicen que esto se desató desde las elecciones. Pero, ¿qué es lo que se desató? Posiblemente esto ha estado ocurriendo desde muchos años y nadie decía nada. Ahora, las redes sociales han abierto a un mundo que estaba desconocido. La falsedad de algunos medios de prensa inventando noticias. La pregunta que nos hacemos es, ¿en qué medios vamos a confiar? ¿Cómo vamos a ver las noticias para saber quién dice la verdad y quién no? Comparte este video, haz que esta noticia siga y siga distribuyéndose. Te doy las gracias por compartirlo.